La directiva de las Chivas informó que llegó un acuerdo con Javier Eduardo López para que extendiera su contrato con la institución, el cual finalizaba en diciembre. El nuevo vínculo de Chófis con el rebaño sagrado terminará a finales del 2022, con lo que se garantiza la continuidad del futbolista con las Chivas, o al menos la posibilidad de que la cúpula del club obtenga una buena cantidad en caso que decida negociarlo.